312 taxis de Soacha que operan con gasolina y gas serían sustituidos por vehículos eléctricos gracias a un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Alcaldía. 12 mil millones de pesos serán invertidos para garantizar la transición a energías limpias. Soacha será pionero a nivel nacional con una flota de taxis 100% eléctrica. Un poco más de 300 taxis que hoy operan en el municipio de Soacha y que van a poder con el apoyo del Fondo de Ascenso Tecnológico hacer esta modernización. Si el gobierno está dispuesto a colaborarnos con un subsidio, siquiera de, no sé, 50 o la mitad del costo que vale el cupo, yo creo que es una buena medida cambiarlos por eléctricos. Sin embargo, a algunos les preocupa el rendimiento que puedan ofrecer estos vehículos. Todavía no, hasta que no salgan más, hasta que no hayan carros aquí trabajando, uno mirar cómo salen los vehículos para uno así mismo poderse uno hacer al vehículo eléctrico. Ahorita el gobierno está con la vaina de racionar el agua y la luz y ya van a llegar más carros eléctricos, ¿de dónde va a salir energía para recargar las baterías? Otros afirman que antes de sustituir los vehículos, las autoridades deben garantizar su trabajo. Estar más al pendiente del servicio ilegal y aumentar como más la publicidad de los taxis y la gente presta un mejor servicio. Esta semana iniciarán las mesas de trabajo entre la Secretaría de Movilidad y los taxistas para iniciar con el proceso de sustitución. Reducir los costos, llevarles mejores oportunidades para que puedan prestar un mejor servicio y una mejor oportunidad de vida. Soacha también contará con una flota de 300 buses eléctricos de Transmilenio con la puesta en marcha del patio portal El Vínculo.